Hace 10 años decidimos promover la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Hace 10 años nos comprometimos con la igualdad de oportunidades. Desde hace 10 años somos Avanza Inclusión. El año 2009 junto a Evelina Rosana nos movilizó la falta de oportunidades que tenían las personas con discapacidad aquí en la región y por ese motivo nos empoderamos y decidimos fundar Avanza Inclusión. Iniciamos nuestro trabajo con el apoyo de distintas empresas en la Interregión que sin estar obligadas nos abrieron sus puertas y eso nos fortaleció en términos de querer capacitarnos en el modelo de empleo con apoyo, generar algunas alianzas internacionales y con una experiencia un poco más fortalecida empezar a hacer formación de otros profesionales que empezaron a llegar incluso de otras regiones. En 2017 formamos parte de la discusión en torno a la Ley de Inclusión Laboral la cual comenzaría a regir al año siguiente. Durante el año 2018 entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral lo que hizo que aumentara la demanda para generar inclusiones dentro de las empresas. Nos vimos en la necesidad de expandirnos a Santiago ya que había muchos requerimientos de inclusión en esa región. El mismo 2018 nos convertimos en entidad donataria de la Ley de Inclusión Laboral ante el Ministerio de Desarrollo Social, lo que nos permitió postular y llevar a cabo diversos proyectos. Durante el 2019 ejecutamos varios proyectos, dentro de esos el proyecto Núcleo que contemplaba capacitar a profesionales y técnicos con discapacidad en temáticas de inclusión laboral y de esta manera consolidamos nuestro trabajo con profesionales y técnicos con discapacidad ya que además intermediamos su proceso de inclusión laboral en las distintas empresas. La promulgación de la Ley de Inclusión trajo consigo cambios que nos llevaron a pensar en cómo innovar y mejorar nuestras formas de trabajo, lo que nos impulsó a idear y generar nuevas acciones que finalmente nos llevarían a donde estamos hoy. En enero de este año inauguramos nuestra oficina en Antofagasta, de esa manera podemos consolidar nuestro trabajo y también transformarnos en un referente a nivel nacional en temáticas de inclusión laboral. El mayor desafío que tenemos por delante ahora es comenzar a trabajar con otros colectivos, no únicamente con personas con discapacidad y así poder ampliar nuestro trabajo a más personas que se encuentran en riesgo de destrucción social. Después de 10 años podemos decir que nuestro crecimiento no ha sido producto de la casualidad, sino del compromiso que vivimos día a día en la entrega de igualdad de oportunidades y de quienes se han comprometido con nosotros y confiado en nuestro trabajo.